Yo quisiera saber si aún en ti permanece el recuerdo de mi amor Yo quisiera saber si aún no hay piezas, tanto como lo hago yo Y hoy tengo que confesarte, que si no en vano es tratarte e ignorarte Que tus recuerdos me atan, me amarran, no hago otra cosa que pensar en ti Y aunque ha pasado algún tiempo, y soy consciente que en tus sentimientos Quiero que sepas que aún te llevo aquí dentro Y que sin ti, sin ti, yo ya no puedo seguir No puedo, no puedo, no puedo seguir sin ti Me muero, me muero, me muero si no estás aquí No puedo, no puedo, no puedo seguir sin ti Me muero, me muero si no estás aquí A un frío especial José Pedraza, que sabor Sé que sufriste cuando un día partí Y que oculté cuál era la razón Y tú ignoraste que iba atrás de alguien Que al final fue una ilusión Hoy que regreso a mi pueblo Y tal vez creas que solo vengo a mentirte Quiero decirte que me has arrepentido No puedo, no puedo, porque mi vida no es nada sin ti Daría todo porque vuelvas Y por tenerte para siempre conmigo Por Dios te pido, vendí a mi camino Porque sin ti, sin ti, yo ya no puedo seguir No puedo, no puedo, no puedo seguir sin ti Me muero, me muero, me muero si no estás aquí No puedo, no puedo, no puedo seguir sin ti Me muero, me muero, me muero si no estás aquí